ay papi el brazo ay que para eso de que mami que contenta estoy que me has traído marcos me hizo yo contento estoy yo mami que mira como te han dejado mire esa estética camina que quiero verte camina delante camina delante camina delante que quiero buenos días bienvenidos hola buenas bueno otra vez aquí porque la otra vez quedamos tan satisfecho con lo que le hicieron a mi mujercita y ahora quiere arreglarse la cara y la he traído porque para ella lo que sea yo deje decirle que yo lo intenté en otra clínica pero justo el día que la iba a operar se acabó el hilo pero qué extraño y qué clínica es esa manatee clínica de animal claro tú me llevaste a una veterinaria veterinario eso es una gran clínica veterinaria ahí trabaja bolola mi amigo así que no me voy a apretar todo eso pero todo uno sigue es pronto lo especialista pero es una eminencia de santa clara el pobre hombre está acabado de llegar aquí a miami imagínate tú está operando perro es que todo el mundo cuando está acabado de llegar tiene que emprender en todo el verdad doctora bueno en definitiva a lo que íbamos cuánto usted me cobra por estirarle la cara a mi mujer eso sí tenga presente que tiene la cabeza chiquita no es lo mismo ella que hay me veis entiende en realidad lo que quiero que me haga una cosa es esto no demasiado nada estiré usted estiré que el pellejo siempre cede y yo lo que no quiero estar en el mes que viene aquí otra vez que ustedes son muy inteligentes en definitiva lo que quiero para ir a claro es que me le arreglen los páspados superiores los inferiores las orejas échamelas para atrás pero que le quepan los otros vuelos los huequitos de la nariz tú achícamelo porque ella me gasta mucho en gotas nasales la boquita me la hincha también que le pueden poner ustedes ahí que es lo que le ponen hoy a usted se refiere al reptil en mire aquí tenemos más información y cuánto cuesta eso aproximadamente 400 450 dólares inyecta la penicilina oye mi vida como que penicilina yo no estoy enferma pero si te enfermas después de mi vida ya por lo menos lo tienes en vena y vamos adelantando sabes lo que te quiere decir mira señora yo con mi mujer hago lo que sea lo que sea yo aquí tengo cheque tengo cash mire yo te ayudo el cash yo sigo ando con juez aquí está usted pídame mi vida esto no alcanza que es eso eso son siete años de trabajo mío yo busco el dinero donde sea usted mete la mano en su sofá y usted verá como encuentra dinero que entrará antes el otro día yo sacé la lavadora el sacer a manguer y encontré 7 20 señores lo que hay que revisar en la casa siempre hay dinero dígame cuánto le debo por toda la operación los ojitos la nariz la boca las orejas y la papada bueno si pensamos que son unas cuantas cirugías en la cirugía de las orejas la nariz los párpados los labios también cara y cuello yo diría que un aproximado de unos 10 mil dólares quítale la papada papi papi como la papada si tú sabes que con debajo la cara a mí si me gusta esto aquí por eso porque bajas la cara eso es lo que te pasa a ti que caminas mirando para el suelo camina con dignidad verdad señorita camina para arriba si tú caminas así se estira la papada todo eso es por gusto lo que pasa es que a ti te pasa como mi hermana alba parece una caguama que siempre se lo estoy diciendo miren para arriba la papada no hace falta bueno como me va quedando esto bueno imagínense unos 5 mil dólares aproximadamente una chica vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa y no olvídate de lo que te he dicho cuánto cuesta eso que tú tienes ahí no eso no lo vendemos acá es material de oficina pero yo me imagino que valga unos 90 centavos 90 centavos bueno yo te voy a dar entonces ahí tienes 120 que a mí me gusta quedar bien con las personas es decir te deje propinita lo que quiero es lo siguiente mira no hace falta gastar 8 mil pesos una mujer para que esté bonita yo lo resuelto con 90 centavos bueno 130 que tiene que salir si está bien está estiradita y con brillo no te tiene que maquillar dígame si no está bien señorita realmente eso no es necesario yo lo explico acá tenemos planes de pago y financiamiento y así se evita tener que hacer esto financiamiento esto esto se puede pagar poco a poco si trabajamos con muchísimas compañías de financiamiento que ofrecen hasta 24 meses sin intereses pues que no me lo habían dicho eso está genial por eso my cosmetic soldier es my cosmetic soldier así sí como lo hacemos le metemos mano hoy a esto y muchísimas hay una cosita ahora te lo quito yo me podría tirar una foto contigo para ponerle en el frío pero tú tienes un imán así que no tengo imán así así 305 26 49 636